Por lo descubierto. Por lo aprendido. Porque marcó tu carrera profesional. Por mantener el vínculo con tu universidad. Porque me ofrece muchas ventajas. Porque vivimos en un mundo lleno de redes, profesionales y emocionales. Por todo lo vivido y porque es unión. Hazte de alumni y disfruta de sus ventajas. De la charla marrota mayor por lo descubierto. Alumni Universidad de Salamanca, una marca de por vida.